El viento vence murallas El agua arrastra redenes El aire mueve los tiros Barraje de Chico Fuente De Chihuahua a Sinaloa De Tijuana hasta Guerrero Las leyes van detectando A los que rolan dinero Un jueves 20 de junio Salieron a comisión Un capitán y un teniente Al frente de un batallón En el rancho Los Ciruelos A las dos de la mañana Y van a prender a Chico Se quedaron con las ganas Traía una bolsa de cuero Y se fue repleta de tiros Un foguetito de china Llevado cuerno de chivo Retenes, muchos retenes Siempre lo supo burlar Los que buscaban a Chico No lo podrán agarrar Adiós río de Tamazula Ya no lo verás pasar Porque tuvo un accidente De riquita de Juliaca Una cruz lleva su nombre Francisco Fuentes Jiménez Que no podrán agarrarlo Ni el capitán ni el teniente